Gracias, estamos con la doctora Villarruel, ahora corrijo, escritora, terminó el libro cuyo título es Los Otros Muertos. Doctora, gracias por estar acá, muy amable. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿por qué el libro? Bueno, el libro surge por la necesidad de cuantificar cuántas eran las víctimas del terrorismo que en la década del 70, Montoneros y el ERP principalmente, habían ocasionado. Queríamos saber cuántas eran, cuáles eran sus nombres, en qué ciudades habían ocurrido estos atentados. Y el Estado en su momento no había hecho esta investigación. Cuando en el 83 el presidente Alfonsín crea la CONADEP, debió haber creado una comisión para investigar los crímenes del terrorismo. Pero esto no ocurrió y pasaron casi 33 años de democracia sin saber cuáles eran las acciones y a cuántas personas habían agredido los terroristas que durante la década del 70, nosotros investigamos del 69 al 79, habían ocasionado en nuestro país. Tengo un punto ahí, discúlpeme. Políticamente, ¿por qué cree que Alfonsín no amplió la CONADEP? En ese momento la acción del presidente Alfonsín se circunscribió casi exclusivamente al juicio de las juntas. Se juzgaron a siete cabecillas de las organizaciones terroristas, pero los crímenes que se decidieron investigar fueron exclusivamente los relacionados con los abusos del Estado. Las víctimas del terrorismo no estaban nucleadas, no tenían militancia política. De hecho, las primeras rondas que se hacen en la Plaza de Mayo eran de víctimas del terrorismo. Las madres de Plaza de Mayo no fueron las primeras en dar vueltas a la pirámide de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. En el año 75, a fines del 75, los familiares de las víctimas del terrorismo, y eso fue receptado en los diarios de época, daban vueltas a la Plaza de Mayo y dejaban claveles a los pies de la pirámide de Mayo, reclamando también, obviamente, justicia. No tenían militancia. Vivieron su dolor en soledad, lo vivieron en la intimidad de sus hogares, y así pasaron 33 años en los cuales solo se ha escuchado una parte de la historia. Y el libro lo que pretende es completar las partes de la historia que han sido olvidadas, que han sido dejadas de lado. ¿Por qué? Porque son miles de ciudadanos. Son 17.380 ciudadanos que fueron asesinados, secuestrados, heridos, mutilados, que sufrieron la voladura con bombas de sus propias casas, y que hasta el día de hoy no tienen, no solo una reparación económica, sino que no tienen siquiera el reconocimiento moral por parte del Estado. Porque para ellas no hay monumentos, no hay día de la memoria, no hay mención en los planes de estudio. Es como si fueran ciudadanos que nunca hubieran nacido en nuestro país. ¿Por qué cree que el Estado se maneja así? ¿O tiene esta política? El Estado a lo largo de estos 33 años de democracia ha tenido una actitud muy complaciente con las organizaciones terroristas. Tengamos presente que cuando llegó el gobierno, gana las elecciones Néstor Kirchner, en el año 2003, reabre los juicios de lesa humanidad, pero exclusivamente a lo circunscripto al Estado. No hizo lo mismo con los terroristas. Y cuando nosotros reclamamos judicialmente el derecho a la igualdad, es decir, que se reabran las causas contra los montoneros y los terroristas del ERP, el Estado nos denegó abiertamente ese derecho. Y esto tiene que ver con que en el caso puntual de la gestión anterior, ellos tuvieron gran profusión de terroristas integrando puestos de gobierno. Personas que nos representaron en el exterior, por ejemplo, como el embajador ante el Reino de España, que era Bettini, que era un miembro de montoneros que está acusado del asesinato de un capitán de la Armada a plena luz del día en la ciudad de La Plata. O tuvimos fiscales, diputados, personas de profunda pertenencia a las organizaciones armadas, con sus mismos principios, que en todo momento lucharon por dos objetivos. Primero, reescribir el pasado reciente de todos los argentinos, el famoso relato. Y segundo, garantizarse su propia impunidad. Y aquí estamos, al día de hoy, todos estos crímenes impunes. Personas que mataron, que secuestraron, que pusieron bombas y que además fomentaron la corrupción. Porque todo esto sirvió también como un gran negocio económico. Y este negocio, junto con estos crímenes, dan una situación en la cual el pueblo argentino en algún momento se tiene que anoticiar de esto. Sobre todo en el contexto kirchnerista. Exactamente. En el contexto kirchnerista, en todo lo relacionado con las políticas de derechos humanos, tengamos presente que una ONG como Madres de Plaza de Mayo está inscripta ante el Estado argentino como una ONG de derechos humanos, no como una empresa constructora. Y sin embargo, terminó construyendo casas. Terminamos todos los argentinos solventando la universidad deficitaria que tienen en la ciudad de Buenos Aires. Además de la cantidad de pensiones, subsidios, exenciones impositivas. O sea, quiero decir algo. Nosotros, en la ONG que yo presido, que representa a las víctimas del terrorismo en la Argentina, por supuesto no estamos en contra de que se le reconozcan los derechos humanos a todos los sectores que hayan sufrido alguna violación a sus derechos. Sea por parte del Estado, como sea por parte de organizaciones terroristas. Pero lo que estamos pidiendo, con mucha firmeza y con mucha vemencia, es que se reconozcan los derechos humanos para los ciudadanos inocentes que fueron agredidos por el terrorismo y para todos aquellos que fueron convocados por el Estado a combatir a estas personas. Porque quiero, por ejemplo, mencionar a los soldados conscriptos que fueron convocados para el operativo Independencia y a los cuales el Estado no les reconoce siquiera una obra social, no les reconoce una asistencia psicológica, no les ha dado una pensión de guerra y eran todos ciudadanos, en el caso, por ejemplo, de los soldados conscriptos, eran civiles como nosotros, que el Estado los convocó a hacer la conscripción y que al día de hoy están sobreviviendo como parias en un país que en su momento les pidió que defendieran la patria. Doctora, ¿usted cree que esta situación es el origen de la grieta? Sí, la década del 70 es la grieta que divide al pueblo argentino. Hubo otras grietas en su momento. Hubo unitarios y federales, peronistas y gorilas, pero definitivamente la década del 70 es lo que nos pone de un lado o del otro. Y nos pone, en este caso, nosotros, en el lado que estamos, es en el de reclamar los derechos humanos, pero para todos. El de reclamar la igualdad, el de reclamar la no discriminación y el de pedir que se termine la impunidad. Quien ha delinquido debe pagar por sus crímenes. No puede quedar impune el que ha puesto una bomba, el que ha secuestrado a un ciudadano, el que ha atacado una unidad militar. Eso no puede quedar impune. Porque entonces le estamos diciendo a una parte de la sociedad que está muy bien penar, juzgar, indemnizar cuando suceden las cosas por parte del Estado, pero que los particulares, integrando organizaciones terroristas, pueden hacer lo que deseen, que total, en este país, todo quede impune. Y ese es un mensaje que no se puede dar. ¿Qué debería pasar con personajes como Firmenich, por ejemplo? Bueno, un personaje como Firmenich, como Perdía, Vaca Narvaja y otros miembros de Montoneros y del ERP, debieran estar presos, como ocurre en los países en serio. A nadie se le ocurriría pensar que luego de un atentado como el de Manchester o como el de las Torres Gemelas, los terroristas terminen quedando como las grandes víctimas de la historia y sus víctimas queden ocultadas totalmente por una visión histórica parcial, por una visión histórica en la que amputaron las partes que no les convenía. Entonces, deben estar presos, deben estar respondiendo ante la sociedad por sus crímenes, por el dolor que le han ocasionado a las familias de los otros muertos. Y creo que la base del sistema democrático de cualquier país es la justicia. Cuando la justicia funciona, difícilmente no funcionen mal las demás cosas, al contrario, funcionan bien. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es que la justicia se ha convertido en garante de la impunidad porque no quiere juzgar a estas personas. El poder político mira al costado. Este es un tema que es considerado tabú y que aquí no hay que conversarlo, no hay que hablarlo. Hay que seguir mirando al costado mientras avanzamos con otras cosas. ¿Cómo vamos a avanzar con la corrupción cuando estos crímenes se cometieron en los 70 y son el origen de la corrupción escandalosa que vivimos hoy? Doctora, ¿le sorprende el cambio, el giro que ha protagonizado esta señora Eve de Bonafini a lo largo de todos estos años? No, Eve de Bonafini siempre tuvo una posición muy clara y creo que ha sido consecuente siempre. Es una mujer que tiene un discurso sumamente violento y lo ha defendido hasta la actualidad aún siendo una anciana de avanzada edad. Así que a mí no me sorprende, ella ha reivindicado los fusiles que portaban sus hijos como miembros de organizaciones armadas. Así que difícilmente puedo esperar un discurso distinto de una madre que está orgullosa de las acciones violentas de sus hijos. Y posiciones como por ejemplo la de Graciela Fernández Mejie que también ha sido víctima de esta cuestión, su hijo desaparecido, aparece públicamente con un discurso más moderado, más conciliador. ¿Usted comparte esta idea? Sí, yo comparto que ella tenga una visión histórica, por ejemplo, en la que cuestione como ex miembro de la CONADEP el tema de los 30.000 desaparecidos. Creo que es muy importante que siempre apuntemos hacia la verdad. En la verdad, difícilmente un pueblo pueda crecer, pueda progresar si está basado en la mentira. Y me parece muy valioso que Graciela Fernández Mejie, que fue miembro de la CONADEP, además de víctima de abusos del Estado por la desaparición de su hijo, reclame que se diga el número verdadero. Hace 33 años de democracia que el Estado argentino está pagando subsidios millonarios a ONGs de derechos humanos que debieran haber investigado este número y que debieran haberlo informado hace muchísimo tiempo al pueblo argentino. Nosotros fuimos un grupo de ciudadanos que sin ningún tipo de apoyo estatal logramos dilucidar, relevando material público, cuántas eran las víctimas del terrorismo que habían sido agredidas. Esas 17.380 personas que nosotros relevamos una por una, lo hicimos simples ciudadanos, pero además es un número que es base, el número es mayor porque el Estado tiene que aportar la información a la cual no accedemos ni usted ni yo. Pero nosotros pudimos armar un número base, entonces ¿cómo es que desde hace 33 años de democracia estamos discutiendo? Si fueron 30.000, si fueron 8.000, si fueron 9.000 o 6.000. Acá hay que decir la verdad, la verdad es dolorosa. Si un desaparecido es importante, ¿por qué mentimos con 30.000? El señor Labraña, lo conoce, ¿no? Sí. Explicó desde Holanda que él tiró una cifra como para instalarla. Así es. Y esto quedó definitivamente, el objetivo se logró. Así es. El señor está relativizando la cifra de desaparecidos. Bueno, en el caso de Luis Labraña, él fue miembro de Montoneros, y él explica cómo pergeñaron, cómo idearon la famosa cifra de los 30.000. Entonces, además el Estado argentino, ya el año pasado, el Secretario de Derechos Humanos informó que para el Estado argentino, basándose en una investigación realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los desaparecidos eran 8.571. Entonces, ¿por qué volvemos ahora con la ley en la provincia de Buenos Aires a tener que repetir, obligados por ley, que fueron 30.000 de una dictadura cívico-militar? Definitivamente el Estado está teniendo una posición muy dual respecto de este tema, porque mientras por un lado informa, por el otro lado obliga a que un número que no está demostrado, ni siquiera en forma cercana, termine siendo por ley una obligación para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Así que definitivamente me parece muy escandaloso el tema de los 30.000, porque me parece además una falta de respeto para los familiares de los desaparecidos, de los efectivamente desaparecidos, y una falta de respeto para la ciudadanía en general que merece ser tratada como un adulto y no como un niño de 5 años al que le contamos un cuentito. Doctora, ambos bandos, tanto militares como terroristas, bastardearon la democracia. Es decir, no tenían convicciones democráticas, ¿no? Definitivamente no. La década del 70 fue una década violenta para todo el pueblo argentino y para todos los sectores. Todo se arregló a los tiros, y así están las consecuencias a la vista. Estamos 40 años después viviendo en una eterna década del 70, porque conversamos constantemente de cuestiones relacionadas con la década del 70 como si hubieran pasado hace una semana atrás. personas como Firmenich, como Baca Narvaja, como Perdía, como Montoneros, no debieran ser noticias ya, debieran estar presos, cumpliendo sus condenas como sucede en cualquier país en serio, y este tema ya debiera estar cerrado con respeto para el dolor de todos. Porque, por supuesto, nosotros entendemos el dolor de la madre de un desaparecido, simplemente queremos que entiendan el dolor de la madre de un niño asesinado por Montoneros. Queremos la igualdad, queremos que haya empatía por parte del Estado para el dolor de estos inocentes. ¿Cuántos niños están dentro de esta lista? Bueno, nosotros encontramos, pudimos documentar 29 niños asesinados por las organizaciones terroristas. Obviamente hay más niños, pero no pudimos documentar sus casos, porque eso debe hacerlo el Estado. El Estado tiene información tanto en las Fuerzas Armadas, en la ex Secretaría de Inteligencia, en el Poder Judicial, a los que nosotros, como simples ciudadanos, no pudimos acceder. De esos 29 niños, estamos hablando de niños que, por ejemplo, encontraban una bomba que pensaban que era un dispositivo mecánico, electrónico, y lo encontraban abandonado, lo llevaban a su domicilio, y ese artefacto explotaba en su casa y los mataba. Niños murieron por simple curiosidad. Había bombas en las plazas. Una cosa que parece mitológica, pero que los diarios informaban a las madres que tuvieran cuidado porque se dejaban bombas en las plazas. Eso lo informaba el diario Crónica en la década del 70. Después niños que murieron en tiroteos, que hacían montoneros o el ERP. Entonces, definitivamente creo que hay que reconocer a las únicas personas que eran inocentes totalmente. Es decir, que estaban como terceros en la guerra, en este conflicto que se desarrollaba sobre la superficie y debajo de la superficie. Porque hubo mucha gente en el pueblo argentino que no se dio cuenta. Pero mientras tanto aquí habían situaciones de conflicto armado. Entonces, creo que hay que reconocerlos, hay que otorgarles sus derechos, no hay que dejar desprotegidos a los ciudadanos que se convocó a luchar contra las organizaciones terroristas. Y creo que una vez que eso ocurra, vamos a poder mirar esto como un tema del pasado. Se me termina el tiempo, me quedan tres minutos. ¿Usted cree que si se hace justicia, esto va a traer la reconciliación definitiva entre los argentinos? La reconciliación siempre se da cuando hay justicia. Sin justicia no hay posibilidad de reconciliación. Así que nosotros abogamos primero por la justicia, por la verdad, por el derecho a la memoria para todos y por la reparación a las víctimas. Luego vendrá la reconciliación. Doctora, gracias. Muchas gracias. Ha sido muy atenta, muy amable. Gracias.